Carmen Andrea Rengifo, periodista permanente de Noticias RCN en Caracas, logró entrevistar en primicia a dos de los cabecillas del ELN. Les preguntó sobre el caso del joven administrador Javier Albernia, secuestrado el 17 de enero del 2014 por esta agrupación criminal y quien asegura su familia habría muerto en cautiverio. Quiero preguntarles, mientras vamos con esa información, por el caso de Javier Albernia, no se sabe nada del empresario secuestrado, su familia teme que hace aproximadamente dos años lo hayan asesinado, ¿qué conocen ustedes de ese caso? El ELN no hizo esa retención, eso se aclaró, el ELN no tiene nada que ver con esa retención. Hubo un comunicado. Hubo un comunicado hace tiempo de ese caso, ya si fue una banda o un grupo que hizo eso y dijo que era el ELN, bueno, eso no es responsabilidad nuestra, pero el ELN no hizo esa retención. Vamos rápidamente nuevamente al departamento de Santander, doña Cecilia González de Albernia, la mamá de Javier Albernia, un joven administrador de empresas que fue secuestrado por el ELN el 17 de enero del año 2014. El ELN ha dicho en Caracas que tampoco son responsables del secuestro de su hijo, doña Cecilia. Usted tiene la certeza de que fue ese grupo al margen de la ley el que lo secuestró, ¿qué va a hacer de aquí en adelante? Yo sí tengo la certeza de que fue el ELN el que lo secuestró. Hace un año hubo una detención de tres integrantes del ELN y ellos están en la cárcel de Valledupar y uno de ellos confesó que mi hijo había muerto en cautiverio, que Javier le había dado una crisis y que él había muerto. Por eso yo tengo la convicción de que Javier no está y por eso yo les he pedido reiterativamente a los señores del ELN que por favor me devuelvan los restos de mi hijo, que yo lo quiero sepultar, que yo quiero hacer este proceso de duelo, que por favor piensen en todo lo que una madre puede sufrir por esto y no solamente yo, sino todas las madres que están en este país y que han tenido desafortunadamente este gran infortunio. Marta Lucía Ramírez es candidata presidencial, ¿qué camino le quedan las víctimas entonces ante esta negación evidente de unos crímenes que fueron cometidos y que sus familias en ese momento sencillamente le están pidiendo al ELN que respondan, ni siquiera en ese momento están exigiendo justicia, que ese sería otro debate? Pues mire, realmente Jefferson, oigo a doña Cecilia y me parece absolutamente doloroso como mamá, como mujer que soy, realmente que a estas alturas de la vida estén suplicando por recibir el cadáver de un hijo y ante eso haya una actitud tan inhumana, tan fría, tan cínica, tan despectiva del ELN, pero por supuesto también me parece inaceptable que haya un gobierno que se siente a negociar para terminar un conflicto y ni siquiera haya puesto la palabra secuestro en la declaración que se firmó el día de ayer. Eso es totalmente aberrante, porque es que estos señores cuando hablan del derecho internacional, el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra, por Dios hay unos derechos esenciales de la humanidad y uno de ellos de verdad es el tener libertad, es el poder tener un derecho a la vida y a la libertad que ellos le han negado a tantas familias. El gobierno nacional tiene que ponerse firme, lamentablemente lo que no incluyo en el texto y no está firmado va a ser muy difícil que lo incluyan ahora. Yo sí creería que Colombia entera debería exigir que no se sienten en Ecuador hasta tanto no liberen a todos los secuestrados. Colombia entera debería tener solidaridad con el dolor de tantas madres y de tantas personas y exigir firmemente que no pueden seguirle cobrando el saldo de un rescate a una familia como lo acaba de decir José Ramón Cabrales. Eso es totalmente aberrante e inaceptable. No podemos creer en una negociación en estas condiciones, no podemos creer en una voluntad de paz en estas negociaciones. Esto no es un pulso a ver quién puede mostrarle más fortaleza al otro. Mire, el ELN tiene 2.000 hombres alzados en armas, máximo tiene eso. Aquí no podemos de ninguna manera terminar con un país totalmente arrodillado ante un grupo terrorista que no muestra ninguna voluntad y ningún arrepentimiento ante el dolor de tanta gente en Colombia. Se me acaba el tiempo, señor Leo Valencia. Brevemente, ¿en qué quedan las víctimas ante estas primeras declaraciones que entrega el ELN ante unas peticiones exactas que están haciendo unos familiares de secuestrados? Tienen que seguir insistiendo las víctimas en este campo de la negociación. Y hay un punto dedicado a las víctimas en esta agenda de negociación entre el gobierno del ELN. Insistir, insistir, darle la cara, hablarle con mucha sinceridad, con mucha franqueza, con mucha dureza, con mucho dolor, como lo hace nuestra invitada de ustedes hoy. Así es, así es. Hay que golpear la piedra hasta que la piedra abra. Nosotros creemos que, y la gente que estamos acá, que estamos esperando que esta violencia termine, sabemos que nos tocará un largo trecho para la reconciliación, un largo trecho para el perdón, un largo trecho para el reconocimiento de todo lo que está ocurrido en este conflicto. Los conflictos terminan y sigue el dolor, y sigue la discusión. Alemania no se repone todavía del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial. Todavía hay una controversia allá. Este será un largo camino que tenemos que recorrer para reconciliar la sociedad colombiana. Algunos lo emprendimos con mayor anticipación, otros apenas ahora lo empiezan. Pues llegamos a la parte final, se nos ha acabado el tiempo. Es un tema que tiene un profundo análisis, lo hemos querido presentar desde diversos ángulos de análisis y, por supuesto, con las víctimas. Doña Cecilia González de Albernia, muchas gracias por habernos acompañado. Marta Lucía Ramírez, León Valencia, gracias por haber estado con nosotros, a todos nuestros televidentes. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter en La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.